Gracias Señor Gracias Señor por otro día más de vida Por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor Porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las líneas de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias Señor Por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Gracias Señor Por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las lluvias de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Jesús Te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das De alabar tu santo nombre Gracias Señor Porque te siento aquí en mi alma Tú eres aquí en mi pertencia Porque tú eres mi Señor Gracias Señor Porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo mi Señor Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra el día 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 Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí De que te conocí Señor Te necesito Es que no hay nadie Que pueda secar Mis lágrimas En la tormenta Oh Señor Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma Hoy Señor Estás sedienta Y tú eres ese manantial De agua fresca Quieres que sursa el pan de vida Que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito, te necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y cuando todo se hace, amigo, nunca me falta Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Yo necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios Yo necesito cada día, cada día, cada día más de ti Te necesito Dios, 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 te Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tuca mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tuca mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame Señor Te necesito para continuar Te necesito para continuar Te necesito en mi diario caminar Te necesito en mi necesidad 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 o caminar, te necesito, te necesito en mi enfermedad, y yo te necesito. Tu poder, tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón, llena mi vida, salva mi alma y sana mi ser. Ven, llueve sobre mí, tuca mi vida, ven, llueve sobre mí, tuca mi gracia, oh sobre mi ser, renueva todo mi interior, y santifícame Señor. Cristo, ya que he conocido tu amor, enséñame a amarla, ella también, a la que en su vientre te cargó. Quisiera, quisiera Jesucristo, por favor, que ella tome un lugar especial en mi corazón. Llévame, llévame a María, enséñame a valorar su amor. Ella es, quien ruega cada día, por nosotros, aunque algunos, no le damos amor. Sabes, la necesidad que hay en mi ser, de su cariño y calor materna, de su guía para caminar en ti. Amado, escucha a Cristo, mi oración, y comprame Jesús, que a tu madre necesito yo. Llévame, llévame a María, enséñame a valorar su amor. Ella es, quien ruega cada día, por nosotros, aunque algunos, no le damos amor. Llévame, llévame a María, enséñame a valorar su amor. Ella es, quien ruega cada día, por nosotros, aunque algunos, no le damos amor. No le damos amor. Un minuto para caminar en ti. Una edición de la arena, la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio de estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¡Suscríbete al canal! 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 Amado Dios, hoy me presento a ti, de rodillas, de rodillas, para pedir por mi salud, para pedir por mi salud, por mi salud. Por favor, cúbreme con tu manto de sanación, y cura cada una de estas células enfermas. Te lo pido mi Dios, te lo pido mi Dios. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar. No existe nada imposible para ti. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar. No existe nada imposible para ti. Por favor, cúbreme con tu manto de sanación, y cura cada una de estas células enfermas. Te lo pido mi Dios, te lo pido mi Dios. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar. No existe nada imposible para ti. Que para ti no hay nada imposible, y no existe enfermedad que no pueda sanar. No existe nada imposible para ti. 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 No existeetch nada imposible para ti. No existe nada imposible para ti. No existe nuestra figura que no hay nada imposible. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu que lleva al trono de la gracia, para adorar, caractar, sea Dios vivo, adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia, para adorar, caractar, sea Dios vivo, adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Libre soy, libre soy. Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad, por su amor, que el Espíritu me lleva Al trono de la gracia, para adorar Caracal Si a Dios vivo adorar, libre soy, libre soy Para entrar Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad, por su amor, que el Espíritu me lleva Al trono de la gracia, para adorar Caracal Si a Dios vivo adorar, libre soy, libre soy Para entrar En libertad, por su amor, que el Espíritu me lleva Vive Jesús el Señor 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 Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Él vive, Él vive Él vive, Él vive Vive Jesús, el Señor Él sana, Él sana Él sana, sana Sañar, sañar Jesús, el Señor Jesús, el Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto, mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón Yo levanto a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón De corazón a corazón At consejero, yo me llamo Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, Señor Te amo, Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor 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 Gracias por ver el video